¿Cuáles son los momentos felices que he tenido en Nicolés Casa Moreno? Realmente lo que más me hace feliz es que aquí el cliente encuentre todo lo que necesita. Licolés Casa Moreno está lleno de momentos felices, pero el momento más feliz es cuando un cliente regresa de nuevo a depositar su confianza, viene de nuevo a hacer la compra en Licolés Casa Moreno, dándonos toda su confianza y dándonos todo su aval para que Licolés Casa Moreno surta su negocio. ¿Cuáles son los momentos felices en Licolés Casa Moreno? Bueno, varios la verdad. Uno de ellos es los 12 años de Licolés Casa Moreno. He tenido la oportunidad de compartir con el grupo de trabajo de Casa Moreno, que es un excelente grupo, muy unido, muy filoso. Entonces la verdad me encanta convivir acá. Me gusta atenderlos y son espacios muy chéveres y que quedan de verdad en el corazón de las personas. Para mí, Licolés Casa Moreno es una experiencia única. ¿Por qué? Porque hay momentos de felicidad. Desde que ingresa el cliente, desde que le atiende un asesor, hasta cuando le entregan su pedido. Son momentos de felicidad. Para mí, como individuo, Licolés Casa Moreno es todo. Licolés Casa Moreno representa mi familia, representa mi esfuerzo, representa el proyecto que he elegido para mi vida. Y es lo que he decidido ser en mi vida profesional. Y es lo que he decidido ser en mi vida profesional.